Se da la partida de la duodécima del programa. De inmediato, Manberasa busca la punta. En el segundo lugar se ubica Pirca. En el tercer puesto cerca Galilea. En el grupo se aprecia a Depredadora. Luego marcha Blancanieves. Han recorrido de esta manera los primeros 300 metros. En la punta marcha Manberasa. Manberasa adelante, segunda Pirca. En el tercer puesto cerca a la baranda se aprecia Galilea. Luego Depredadora, más atrás marcha Blancanieves. De colera, Loca Quintillona. Llegaron al poste de los 600. En la punta marcha Manberasa. Segunda Pirca. En el tercer puesto pegadita a la baranda Galilea. En el cuarto lugar Depredadora. En plena curva Manberasa es la que corre en la delantera. En la recta final Manberasa, Pirca que lo hace por fuera. Y Galilea que trata de meterse por dentro. Faltando 300 para la meta. Pirca ha dominado. Pirca ha quedado en la punta. Segunda Manberasa. En el tercer puesto Galilea. De atrás, Loca Quintillona. Faltando 150. Pirca regresa Manberasa. Con Galilea abierta a Loca Quintillona. Faltan 100. Continúa la pelea. Galilea se mete por dentro con Manberasa. Faltan 30. Galilea con ligera ventaja. Llega en la meta. Segunda Manberasa. Tercero a Blancanieves. Cuarta Loca Quintillona. Luego remata Pirca. Gana la duodécima carrera del programa el número 2 Galilea. Con Fernando Salazar.